esta es una transmisión del gobierno de la república bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión la red nacional de radio y 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 Si vemos un ritmo, si vemos un ritmo, no era la ofensión, no era la ofensión. Son patriotas fieles, la fuerza y la unión, y desde el espíritu, el supremo sol, un sobrecadienzo al pueblo incluyó. Y desde el espíritu, y desde el espíritu, el supremo sol, un sobrecadienzo al pueblo incluyó, un sobrecadienzo al pueblo incluyó. Son patriotas fieles, la unión, y desde el espíritu, el supremo sol, un sobrecadienzo al pueblo incluyó, un sobrecadienzo al pueblo incluyó, un sobrecadienzo al pueblo incluyó. Son patriotas fieles, la unión, y desde el espíritu, el supremo sol, un sobrecadienzo al pueblo incluyó. Son patriotas fieles, la unión, y desde el espíritu, el supremo sol, un sobrecadienzo al pueblo incluyó. Son patriotas fieles, la unión, y desde el espíritu, el supremo sol, un sobrecadienzo al pueblo incluyó. Son patriotas fieles, la unión, y desde el espíritu, el supremo sol, un sobrecadienzo al pueblo incluyó. Son patriotas fieles, la unión, y desde el espíritu, el supremo sol, un sobrecadienzo al pueblo incluyó. Son patriotas fieles, la unión, y desde el espíritu, el supremo sol, un sobrecadienzo al pueblo incluyó. ¡Gloria a los pueblos de su corazón! ¡Aquí me encendió! ¡Gloria a los pueblos de su corazón! ¡Gloria a los pueblos de su corazón! ¡Aquí me encendió! Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. La Red Nacional de Radio y Televisión.